Bueno, ahí estaba la venta que un poco continuaba con lo que veníamos explicando nosotros. Era más o menos lo mismo. Que se lo revínculó con Soledad Fandinho y se lo vinculó con Pampita. ¿Quieren ver la nota de Nacho Viales? Por favor. La vemos, por favor. A ver. 50 años en la televisión, tu abuela. ¿Algunas palabras que le quieras dedicar? No, no, estamos muy contentos. Ojalá que la sorpresa del sábado le guste. La verdad que no sabe nada. Así que ojalá que le guste. ¿Puedes anticipar algo? Tiene un poco de todo. O sea, la idea es que ella se ría de sí misma, tiene un poco de humor, un poco de homenaje, una parte emotiva. Así que está bien. Creo que está bien. ¿Vos grabaste a Marcela todo familiar? Bien lindo, íntimo. Sí, participaron todos. ¿Vos grabaste algo? No, soy el único que no aparece. ¿Susana? Tampoco. ¿La habían invitado? ¿Qué pasó? No, no, no. Nunca tuvimos el permiso de Telefe. Ah, vos como persona del medio y, bueno, fuiste pareja. ¿Qué sentís sobre cómo salió Pampita del programa? Ah, ¿qué tengo que opinar yo? ¿Qué tengo que opinar yo? No te vayas, no te vayas. No me voy, no te vayas. No me lo dejé con Janina, no me gusta, o sea, mínimo algo empírico, si no estoy ni siquiera en el lugar. La semana pasada estuve en Miami, ahora estaba en tequila también. Pero Nacho, ¿tenés que la sín la conocés a Soledad? Bueno, que tenemos muchos amigos en común, como tengo millones, me van a ver mil veces. No, 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 no. Pero en Twitter pusiste como que vas a contar vos información, que tenés algo guardado vos. No, porque lo estaba pensando. No te lo voy a contar ahora. ¿Sabés algo? Algo, debe pasar algo, Nacho. ¿Con quién? ¿Qué tal? No, estoy a ver algo de otra cosa, qué sé yo. ¿Con quién te gustaría que te pase algo? Nacho. Nacho. ¿Te trajo algún tipo de conflicto? ¿Tomás algo alguna vez con Soledad Pandeño a solas? No, nunca. No, no fui ni a tequila. ¿Te trajo algún conflicto ese rumor? No. ¿Te trajo algún conflicto ese rumor? No, 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 me río de esas cosas. La semana pasada estaba en Miami también. O sea, Janina miente entonces. No, no, se equivocó. No hay chances. Yo no era. No, no, se equivocó. No hay chances. Yo no era. ¿Entonces equivocó por malas veces? Yo no era. Era un doble. ¡Ah! Yo no era. Como que a veces era alguien parecido. Pero no era él y o era él. Un doble, un doble de riesgo. ¿Vos sabés? ¿Será un propio doble de él? Yo creo que Janina se equivocó cronológicamente. No fue la semana pasada. Ah, fue, pero no cuando ella dice que fue. Ah, por eso. Porque aparte él, como lo que usa en su defensa, su especie de alegato. Es que yo no estaba ese dato. Es que él no estaba ahí. Directamente que no estaba, así que cómo iba a estar con alguien. Él estaba en Miami la semana pasada. Pero esto fue antes de que lo iba a estar ahí. O sea, estuvo con Fandinho en Pequita, pero antes. Sí, señor. Pero por lo que pasa, César, ese dato. Y yo lo puedo corroborar. ¿Cómo? No te voy a decir cómo, pero estaban, estuvieron muy cerca del DJ, del DJ, con mucha gente en común, con amigos de él, con amigos de él. Eso no implica que haya pasado nada. Yo no digo que estuvieron juntos en ningún momento. Simplemente que estuvieron. Sí, se dice que no se vieron. De hecho, Janina, cuando lo contó, dijo, no hubo besos, no hubo nada, estuvieron charlando. Lo que dijo es que César manda el perro a los boliches. A la perrita. Como he hecho la perrita. Es la gente, es la gente el perro. Lo que pasa también aquí, es que esta gente, digo, cuando quieren estar juntos... No lo van a hacer en tequila. No lo van a hacer en tequila. Se encuentran, se mensajean, se encuentran, se encuentran, se encuentran. Lo que pasa es que antes, se encuentran. Antes era un baraj, no lo ves salir, no lo ves entrar. Pero es como un rato, vas a tequila un rato y después se paran y vuelven a encontrarse. En ese seamse, en ese seamse, hacen todo. Yo no sé si es Gallo Limpo, el centro de detención clandestina de personas. Pará, pará. O si es el cine arte núcleo, tequila. Yo he ido mucho a tequila y le ha pasado bárbaro. Bueno. Es una caja, es una caja. Es un gran molinche, ¿cuál es el problema? Siempre lo pasamos bárbaro. ¿Por qué la gente lo puede la divertirse en una lucha y a bailar? ¿Qué tiene que vivir? ¿A dentro de un libro o en una biblioteca? Por supuesto que sí. Lo bien que te vendría. Déjame vivir. Lástima que no hay un solo libro que te abra la puerta, famosa. Déjame tomar un trago. Se quema la hoja automáticamente. Vos cuando abrís un libro, lo mirás y se quema, automáticamente. Porque sos material inflamable, directo. Por favor, Pardini, Pardini, por favor. No puedo creerlo de Nacho Viale, digamos. ¿Por qué? Porque es un desmentidor serial. Ah, sí. Es el único tipo que conozco que desmiente romances. Todos los hombres desmientan romances, mi amor, por favor. No, no, pero de todos salen desmientes romances. Tiene una novia legal. Por favor. Sí, bueno, pero... ¿Tiene una novia legal? Claro. ¿Tiene una novia? No, Lucía Pedraza, chicos. Pero perdón, chicos, ¿tiene una novia? Sí. Bueno, Lucía Pedraza, ¿qué estamos hablando? ¿Decí? 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 Bueno, Lucía Pedraza. ¿Decí? 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 Muchas veces que fía tequila y lo encontré ahí con la novia? ¿Estaban juntos? Lucía Pedraza, bueno, mucho gusto, chicos, no sabía. Muy de la moda, dice César. Muy de la moda. No es amiga mía, pero es muy de la moda.